Hola, hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Saludos para todos, espero estén bien todos. Dios los bendiga. Pues para los que no me conocen, yo soy Dolina La Ranchera, así estoy en mi canal de YouTube. Para que vayan al canal a ver los demás videos. Suscríbanse los que no están suscritos, por favor. Y también, denle like, comenten. Lo que quieran, si les gusta el video, también, si prefieren que haga, que videos quieren que haga. Y pues miren amigos, ahorita vamos a Nueva Italia. Vamos a ver si compramos una pila para el carro, porque ya el carro ya se descarga, ya la pila ya no le sirve. Vamos a ver si la encontramos. Pues Dios los bendiga a todos y saludos. Espero que les gusten mis videos, que los hago con mucho cariño. Y saludos para todos los que están en Estados Unidos. Yo sé que a ellos les gusta ver estos videos de aquí, de los pueblos, de nosotros, de aquí, de los ranchos. Porque cuando yo estaba allá, también deseaba ver esto. Ver mi pueblo, ver mis ranchos, ver los lugares donde yo me he pasado. Bueno amigos, ahorita los grabo allá, cuando vaya para Nueva Italia. Gracias. 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 Qué bonito es Michoacán, Morelia es su capital, tiene belleza y cultura, hermosa su catedral, monumento sin igual, de una rica arquitectura. Qué bonito es Michoacán, nadie lo puede negar, todo el que lo ha visitado, ya no lo puede olvidar y promete regresar, ay qué bonito es mi estado. Desde occidente, tierra caliente, desde Zamora hasta Pachicán, de la meseta y su linda gente, sus tradiciones vas a admirar, Oxícaras, alagos y playas, tierras y llanos y su volcán, todo es hermoso por donde vayas, alma de México es Michoacán. Qué bonito es Michoacán, donde sus mujeres son, de incomparable belleza, morenito es su color, su boca tiene un sabor, como entre chongos y fresas. Qué bonito es Michoacán, la monarca te escogió, para poner su santuario. Yo de ti orgulloso estoy, para hablar con tu primor, no alcanza la bestedad.